¡Ja, ja, ja! ¡Lo que le gusta! ¡Mi primo, David Moncero! Se terminó el noviazgo, cumplía se unió en matrimonio De un hogar bonito donde reinaba el amor No sé qué pasó, pero sé que se acabó todo Y hoy me quedo solo, sin tu cariño, el gusto en mi corazón Pa' qué buscar culpable y decir de quién fue el error Si con la respuesta lo que sufren son los hijos Ellos son el fruto nacido de un gran amor Y por culpa no esté tan sometido y entristecido a este terrible dolor ¡Ay, cómo me duele que este cariño hoy llegue a su final! Decidí marcarme dejándote sola y en esta forma los niños sin hogar Y dio ese testigo lo mucho que hice para no terminar Pero no me acuerdo, tuve que alejarme de mi presencia Y yo me cada día más ¡Ay, me cambió la vida! De un momento a otro ¡Qué tiempo tan dichoso! A la tristeza mía ¡Qué tiempo tan dichoso! A la tristeza mía ¡Ay, le pido perdón! A mi señor del cielo Por mi separación Pero ya no había acuerdo Por mi separación Pero ya no había acuerdo Y es que la verdad Es que ya no había acuerdo Cierto Se te peña Pero ya vendrán los buenos tiempos compadre Ya vendrán los buenos tiempos Lo que le gusta Ayuel Caña Jainer Pinto Y Rodia Orta Camarillo ¡Oepa! Y que Dios me bendiga Hoy, mañana y siempre A Federico Pacheco Y a Naila Rosa ¡Toca, toca! ¡Dajera almanza! Sé que el matrimonio Es una unión para siempre La mujer y el hombre Se deben de comprender Pero es que hay momentos En los que uno no se entiende Hablamos tantas veces Para arreglarnos Cuanto intentamos Y no se pudo más Uno hace el hogar Luego va a tener la familia Dedicarle tiempo Y vivir en felicidad Yo llegaba a casa Y casi no la sentía Usábamos palabreras Por los niños Y el resto el día De boquita cerra Hay muchas parejas Que están luchando Por su amor no acabar Pero nada gano Que la gente crea Que vivo feliz Pero internamente mal Y me da pesar Porque la verdad Vivimos tiempos bonitos No te pude dar la felicidad Para ti mi muchachito Ay me cambió la vida De un momento a otro Que tiempo tan dichoso A la tristeza mía Que tiempo tan dichoso A la tristeza mía Ay le pido perdón A mi señor del cielo Por mi separación Pero ya no había acuerdo Por mi separación Pero ya no había acuerdo Oye Hay nervilla Alberto Pertuz Paver Pertuz Orozco Comuníquenlo Y los que se lo gozan También Son Alonso Pertuz Y Eduardo Arredondo Ay Adiós